Vamos a hacerlo, vamos, ¿te atreves? Peña va a venir y dijera. Bueno, Piedra va a venir y dijera, si no, pues lo haces tú. Piedra va a venir y sigue. Alejandro, comenzó el rock. Ando vacilando en el rock de Alejandro Y estos manis se está descontrolando La gente brincando, riendo y tomando Si están gozando, vamos a cantarlo Estamos en el rock, estamos en el rock Y este corillo, bebe de cor Estamos en el rock, estamos en el rock Vive la vida, hija Tucho Salud Bienvenidos a mi vlog 330 Todavía estamos recuperando el viaje a México Ha sido una semana puñetera Pero tengo una hora para ir a comer con este corillo Y la otra parte de la camisa, ¿dónde estás? Enseñando barriga, cabrona Esta es un restaurante ¿Qué pasa? Estamos en la isla tropical Un restaurante, una isla tropical Y Wanda también está aquí Wanda está, bueno no, Wanda parece desde los 60 De los 60 En la isla tropical tuviste el sol como está Sí, pero yo voy prometido Wanda tiene calocha Wanda tiene caleta Caleta Calor en las tetas Todo el mundo metiendo, todo el mundo metiendo pa'l queso Cabrona Te ves el trozo Chicharrón de queso Gracias, ¿no? Bueno, nos dejaste algo, cabrona Ahí está Dios mío Ahí está para servirle a todos Alejandro, yo creo que tú te quedaste sin probar esto No, no, cabrón Yo me lo voy a comer del plato Mira, está dividiendo Gracias, mami Bendición Doble dipping con ese tenedor ¿Tú te vas a comer eso? Ay, double dipping ¿Dónde tú metiste esa boca antes? Llegó Llegó la comida Llegó Llegó la comida Y después yo voy a hacer radio Este voy a hacer radio Ah, eso es limón ¿Sabes? No me gusta el limón Tú puedes limpiar ese trozo Lo puedes llevar Otro nuevo Es un helón que pasea a su perra con manga larga Papi, yo tengo un calor Pero en Teleón se hace un frío Así que tengo que o joderme ahí o joderme acá Porque ya me voy para el cara Llegó el mall de San Juan ¿Qué carajo es eso? ¿Qué es eso? No quiero ni tocarlo O sea, es una droga nueva, pelotita Alguna pendejara Bueno, yo noto con él Porque después Después de esto es un pescado de los guardias Me cogen y me jodo Todo el mundo que sale del mall sale con ropa Yo soy el único pendejo que entra con la ropa O sea, ya yo entro con mi bulto con ropa Todo el mundo con ropa nueva y yo entrando ropa vieja Normalmente la caja es por soda Montado Odio este elevador Lo bonito que me gusta es que es grande Para llorar con espacio Esto es un tipo responsable, ¿sabes? El core de las 10 y media El core de este era a las 11 y media Y llegó a las 10 y media Así somos Así es Tiene que venir para acá Porque si no vi la barra en casa Y dije que me pongo a beber, hermano Y está claro que cuando el core de Fran Sigue a las 10 y media Entonces llega a las 11 y media también Hay que decirle la cosa a Rebeca Para que la haga Pareces a Fabio Like can't believe it's not butter Pero boricua Con pelo negro Al revés Mira que ni G Cuando ahora empieza el concierto Bueno, disfruten este momento Danilo con pelo Desesperadamente Enamorado Franci del 2014 No era Franci cuando estaba con Raymond Franci hace 20 años Parece que lo sacaron De Río Piedra De una esquina tirada Llega guapo en taparrabos Quiero trabajo Y barita de sabana grande ¿Viste? Claro El miel de bigote ¿De dónde sacaron esto? ¿Una maquinita? Sí ¿Qué es esto? Pero esto es de Paris City Pero obligado Pero es muy angosto Para tu boca ¿Qué tú crees que se ve cabrón? Porque es de gracia el bigote ¿Desde que quedo con este? ¿Desde que hice? Sí Ah, pues nada ¿Me quedo con este? Dios mío Porque me parezco un mini Hitler Sí Esta pendeja Sí, se ve más cabrón todavía Buenísimo Buenísima la mierda esta Buenísimo Un bigote real Porque tú vas a la calle Y la gente está con este bigote así Desde ahora lo digo No quiero chistes de mi bigote No quiero mierda No quiero ningún tipo de mierda Ni comentario de mi bigote Gracias Cabrón, te pareces a Luigi Mírate Pues lo menos lo tienes parado Esto al cabrón No se le puede decir nada Me quieren a joder ¿Pero qué está pasando? ¿Qué no? ¿Cómo te vas a poner ese bigote? ¿Pero esto es para qué puñetas Me lo pusieron? Adiós Ah, coño Tú no tienes tacto Eso es un bigote Toma, regale este Odio las pegas esas Mira, viste a la mini Mariana ¿Viste a Mariana Quiles? Mariana Quiles Sí Sí ¿Qué haces aquí? Vamos a ponernos el bigote este Este bigote es de Félix ¿Este bigote es de Félix? ¿De Félix? De Félix De Félix De Francis ¡Puñeta! Esto tiene COVID Los bigotes no se prestan No, me veo cabrón Papi ¡Tato! Me parezco a papi De tanta mierda Me cambiaron el bigote Estoy bien molesto Ah, pero te gustaba ahorita el otro El otro estaba ahorita Ay, qué lindo, qué lindo El otro estaba demasiado gracioso ¡Puñeta! Vamos a hacer esto Por el bullying me quitaron el bigote Que me estábamos jodiendo Me veas bien como Luigi Vamos a quitarte el tuyo Señora, una pregunta ¿Esos cuernos son naturales o los compró? No, esos son naturales Son un beso que había que tener Esto fue un regalito de cumpleaños Que me hizo tesoro Esto, esto, esto Qué lindo La producción aquí Acaban de construir el frame de la cama En menos de cinco minutos Pero la culpa la tuvo Danilo Que no te dijo que te estábamos grabando Joel, te aprendiste tus líneas, caballito Cabrón, no me digas que tienes una droguita Tienes una droguita Tienes la droguita Hay que ser bien, cabrón Ya sabemos quién no ensayó Para esta mierda Te veo picoteando De las mallorquitas Ay, vale Yo quiero comerme esta Que se joda Yeah, Blue The Baker Bros Vamos a jugar piedra, papel y tijera A ver quién hace el próximo libreto Si ya yo he hecho suficiente Hazlo tú Vamos a hacerlo Vamos ¿Te atreves? Pa' ella va a pedir tijera Pero piedra, papel y tijera Si no, pues lo haces tú Piedra, papel y tijera Así que Ah, ah Sí Sé que ya había terminado Y me acababan de poner un libreto Con líneas con cojones En el ropero No te vistas Que no va Que no va Y si vas no bailarás Tengo que aprenderme un libreto ahora Yo pensé que ya yo había terminado Pero nada, voy a estudiar Mira Gina Gina, te falta parte de la camisa, mamá ¿Qué pasó? ¿Qué falta? La parte del medio de la camisa ¿Qué carajo está pasando ahí? Eso es así Eso es así Todo el red carpet El red carpet Chúpame la china Chúpame la china Chúpame la china Pa' que te quiten la sed Yo te esta canción Alejandro La escribí Ah, la escribiste Yo sé bien que estás a Manuela Pero el día en que encuentro una jeva No la vas a saber tratar Y la vas a cagar La vas a cagar Un consejo Un consejo me pediste Pero tú sigues triste Y soltero te vas a quedar ¿Cómo? Por pendejo En cine mero No te encuentras Un cuero Un cuero Un cuero Tan soltero es de los seis No tienes novia ni chilla Ni quien te alamba entre piernas Quizás es que tú eres queina Una jeva en el camino Me dijo me interesa tu amigo Pero solo es pa' chichar Chichar Leche Y chichar Después me dijo Hasta luego Para ella serás el primero Y se llama Truxila Diva Estoy buscando el área de carga Pa' el calor Porque hace un frío allá adentro Hijo de la gran yegua Diantre Saliendo del programa de televisión Vamos a comer parte del corillo Y vamos a ver a Magda Que Magda tiene show Así que vamos a apoyar a los nuestros La Fran sigue estacionando Su fucking mastodonte De fucking guagua Que no cabe en ningún lado El cabrón Qué malo es tener una guagua grande Voy a tener que darle gancho A esta combinación De blanco y crema Estás igual que yo Cabrón Tú me viste javi Me viste así vestido ahorita No me acordaba Yo no estoy pendiente de eso Pero nada Estamos Twinsies Mere cabrón Tú vienes con un casco para acá ahora ¿Por qué? Porque te estabas Estabas encima el casco cabrón Es tú Yo aquí Es el señor cabrón Y tú jodiendo ahí Límpiáselo Ahí va Francis Con las malditas alas En la puñeta Te va a tomar la foto ahora Francis está perdido Nunca ha entrado Por la parte del frente Bellazarte No sé por la vez ¿Por qué? Pero este no sabe Ni por dónde entrar Ahí va a ser cabrón No sé Pero si Esas son las entradas Uno entra por ese huequito Cabrón Pues cualquiera de los dos Por ahí se entra Por allá Escucha El favorito de Danilo Patucada Danilo Mira Danilo Hay una patucada allí Danilo Hay una patucada ¿Qué, qué, 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 qué Él coge un dedo Él coge un dedo tú Iphone 1 Iphone 1 Papi, tú tampoco ¿Por qué tú lo compraste? Yo me quedo viviendo afuera ¿Me da? Escaneo Ella está usando el MP3 Para escanear eso Espera, mira que te cambien Ese celular ya Dile a ti que era Que te compre por lo menos Un Iphone 10 Llegamos Te van a poner a cantar Feliciano Yo no quiero cantar Atrévete tampoco Buenísimo Recibamos un fuerte aplauso A Danilo Chau ¿Tú no te sabes esa? Ahí me vamos Por favor No te miento Que pasa La desolación Mi Te miento Yo te miento Hoy Se me gana A la otra Vamos Vamos En la Sensación Se me gustó Se me gustó Se me gustó Se me gustó Mira, bro Y esa foto ¡Tú no me gustó! 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 Tú me estás dando chino, Cate, cabrón. ¡Voy a ti! ¡Voy a ti! ¡Uh! Se va a casar, cabrón, tenemos que hacer el bachillerato. No, somos padrinos. ¡Yeah! ¡Voy a ti! Vamos a poder darle prendido, David lo hace bastante prendido. Ya estamos set, ya las placas están montadas, como tú te echabaste montando. Está sudado. Este es la compañía de HH y Solar de Ramón, porque Ramón lo único que hace es beber, trabaja. Ahí está el sistema. Entonces tengo dos baterías. Obviamente esta área después la vamos a pintar de lo más lindo, pero tenemos todo esto seteado, papi. ¡No! Esta gente son ingenieros. A ti es que te quiero ver subir por ahí ahora, eh. Por lo menos si se cae uno, por lo menos queda otro. Estoy subiendo las escaderas a ver el sistema por primera vez. ¡Al cara! Chequeate esto, ¿verdad? Primero, papá, esto es calidad siempre. Es verdad, se ve bien cabrón, se ve bien cabrón que esto. Este sistema que estos cabrones han montado aquí, yo pensé que lo único que ustedes hacían era joder. Mira. Te voy a montar las dos, papá. Joder y trabajar. Te empiezo al party, pero también te voy a montar placas solares. La fiesta de Navidad de Casita Guabate la celebramos en febrero. Aquí el corillo entero en competencia de bowling. ¿Y ese empleado? Sí, cabrón. El bouncer que conseguimos nuevo. ¡Bouncer! Espera señor, ¿desde cuándo usted es empleado de Casita Guabate? Es que me dijeron que el equipo ganador le van a pagar el día. Pues yo vine para acá. ¡Ay cabrón, tú me vas a pagar el día! ¿Qué? ¡Tenky, tenky! No me lo desconcentres. Vamos a ponernos un nombre. ¿Qué nombre se pueden poner ustedes? Si es tu nombre, el rascatranca. Ahí va Julián. Ahí va Julián. A ver si hace un ridículo. Dale, Kike. ¡Vera! ¿Quién es el menos que sabe? ¡Iya, puñeta! Mira. Mira, mira, papi, esa cogió curva. ¡Kike! ¡Iya, iya! ¡Iya! Esa decisión de coger a Kike. Corta eso, por favor. Vamos a quitarlo. Estoy un poquito arrepentida. Un poco arrepentida. No hay presión, no hay presión. Arrube parece que hay que ponerle la cámara de frente para que sepa jugar la mierda esta. Voy a grabar la porquería que voy a hacer así. ¡Ey! 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 El fuerte más miel del mundo. ¡Qué carajo es esto! ¡Qué carajo es esto! ¡Qué carajo es esto! ¡No te rompen el mello! ¡No te rompen el mello! ¡No te rompen el mello! ¡Ey! 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 Casi, casi te cagas encima, ¿verdad? Casi, casi. Con poco para el video. Pero ven a decir que te está ganando, cabrón. ¿Qué equipo está ganando? El tuyo. Voy a grabar a este tipo ahora. Si la cagas, esto es lo que va. Aguanta la presión. ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Me tumbaste el celular! ¡Me tumbaste el celular! No se vio nada, pero lo tumbaste. La cerveza está incluida. El bokeh no, cabrón. ¡Ey! No volvemos a regalar neveras. ¡Está fuleteado papi! ¡Mucho dinero! ¡Mucho dinero! ¡Mucho dinero! ¡Mucho dinero que fueron llenas! Me gané el televisor, pero me gané la neverita fuleteada. Fuleteada. Tú sin pagar ahí adentro, cabrón. ¡Vente! ¡Vamos a gatear! ¡Vamos a gatear esa mierda! ¡Mucho dinero! ¡No! ¡No! ¡Me bebé 25 pesos! ¡Mucho forro lo dinero! Oficialmente salimos perdiendo. Lo único que salió ganando fue este hombre que está aquí. Pero que no grabaste las seis chuzas que hice, cabrón. ¡El verdadero ganchedero de aquí! ¿Lo pasaste bien? Cabrón. Eso es lo que te lleva, que se joda. Señora, así de duro usted jugó. ¡Ah! Así de duro usted jugó. ¡Ah! Así de duro tú jugaste. ¡Mucho dinero! 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 ¡Mucho dinero!